Ante todo, quiero pedirte disculpas por arrastrarte en una mentira que no supe cómo detener. Qué raro en ti. Sé que fui un tonto, pero si te mentí no fue para hacerte daño, sino para recuperarte, Charo. Sentí que me habías protegido como jamás nadie lo había hecho en mi vida, ni siquiera mi propia madre. Yo me preocupé por ti, tal vez más de lo necesario. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Yo también te quiero, te amo. Sí, pero no sirve para nada. Absolutamente para nada. Porque a pesar de la edad que tienes, Raúl, me has demostrado que no has madurado en absoluto. Sé que me comporté como un niño tonto, pero no sé cómo me metí en semejante problema. Casi mato a mi madre, Susu casi me mata, perdí mi auto. No se me hubiera ocurrido complicarme tanto la vida si no fuera por el miedo terrible que tenía a perderte y pensaba que esta vez iba a ser definitivo. Intenté muchas veces decirte la verdad, pero no me atreví. Te amo tanto, Charo, que me aterraba la idea de que te alejes de mí. Sé que fui un cobarde, pero te aseguro que no hay una persona en el mundo que te ame tanto como este cobarde. Bueno, elegiste la peor manera para demostrarme tu amor. Te pido una oportunidad, una sola, Charo, para demostrarte no solo lo mucho que te amo, sino que eres la mujer de mi vida. No, Raúl. Ya me prometiste bastante, ya te perdoné bastante. ¿Por qué voy a crearte ahora? Confía en mí, por favor. No puedo, no puedo, ¿entiendes? Estoy cansada de tus palabras, estoy harta. ¿Qué me garantiza que no vas a volver a cometer los mismos errores? Yo no quiero un hombre que me haga promesas. No necesito un hombre que me prometa cosas. Quiero un hombre que me las dé, simplemente. ¿Ya te escuché? Ahora no tienes nada más que hacer aquí. Charo, yo... No, Raúl. No. Y, por favor, olvídate de mí. Eso es imposible, Charo. Por más que pase el tiempo que pase, yo... yo jamás podría olvidarte. Sé que he sido un tonto y un cobarde, pero... te amo. Estoy dispuesto a hacer todo, todo por ti. Y te lo voy a demostrar. No. 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 Te amo. Anjie. No. No. Gracias por ver el video.